volvemos atrás espera, que ha hecho a Ricardo? morao, morao, morao buena, 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 ya calma, nada, no nos presiones buena Tancho, buena gano, gano uuuh, que buena buena Tancho buena Tancho, gano hay aviso al igual, pero salio de memoria pero buena, buena, buena y una viva un directo no nos pausamos ni una es que pase, gano, brotado hermano, el central y el volante esta si y la pelota tiene mayor trayectoria con mas directo no ya no va salitamos bueno mira dale esa es, gano buena, buena, buena estamos ganando, gano directo, gano directo, gano si no se arman un rápido fue cuando nos demoramos se arman y es mas dificil hay que no peguen no buena, buena, buena que gire, que gire no ha visto el culio ahora, buena, buena dale bien buena bien, paso ahí esta uuuuh buena buena maguito, culio buena ya esta jugando bien jajaja ya esta jugando bien si hay un segundo era un campeon buena 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 cubramos ahí dale que se enreo si bien dale a ver si están cerro igual no tenia que hacer jajajaja igual la hizo el culio mira igual la automase Buena, dale que estuvo mas directo con, estamos jugando, un ritmo mas rapido, asi que Oh maricón pensé que le daría el pase normal, Hatred quería Hatred, quería Hatred, Ay te chido, dale con, bien, bien terminado con, si tampoco quiso dar pase eh, mhm Jajajajaja, eh, tamo, y abajo a la banda, bueno, eh, vive, eh, vive, eh, vive, cambio, no te ques Jajajajaja, ya te chido, tu segundo salvador, Tancho tu fuera, bueno, bueno Ricardo, bueno Mira Ricardo, otro derecho, bueno, 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 mira cambia las cosas, mira Uh, que bueno, asi, buena, bueno, bien salvado, oh, bien pasado, mierda, bueno, yo voy igual, Si, buena, 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 ya despues de este partido tenemos libre hasta la once, si, 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 que alguno tenis GPL y parece, no tengo en vivo pa que, no, ah, bus payaso, no, mejor que ni tengas, bueno, que ese hay problema, mi cabro, bueno, si, vuelvo barco,